muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el episodio anterior hemos atrapado antes de llegar en la ruta 102 hemos atrapado un par de pokemon que es garda y daru un ralz una ralz y una ralz modesta y un blowtap ingenua de otra vez ingenua ninguno de los dos tiene no pueden hacer nada contra no tiene ningún movimiento que pueda hacer contra los oponentes bueno dar un podría contra cualquiera menos contra los tipo normal pero en el momento impresionar es débil y para eso y yo si están al nivel 10 pero como es que era esperarse de un poco nunca ha arreglado al equipo y ahora nos vamos ahora aquí pillamos unas varias dos vallas melo y dos vallas naranja ya empiezo a hacer a creer saber por qué en las versiones de poco rojo nos enfrentaremos a esta señorita el vecino ha hecho que cruzáramos quiere luchar contra mí por su pollo por qué no o si no como para que estaría aquí si no es para luchar nos enfrentaremos a cintia una damisela que saca a así según un poco puede acercarte por ahora así que voy a colocar a josh y para que cargale de nuevo por el momento va a ocupar su papel de cargaleador para cargalear el equipo sé que no me ha quitado mucho pero bueno voy por él estaba a favor me va bajando la defensa hay que tener cuidado porque si me baja demasiada la defensa de un golpe me puede debilitar bueno creo que ya no hay nada más de que preocuparme porque con eso ya vencí a chichagún lo único que hizo era bajarme la defensa y cargale todavía no aprendió nada y ahora nos dirigimos al bosque de petalia en ese bosque podemos encontrar algunos pokemon tanto bichos como tipo planta bueno algún creo que son una especie de tipo planta y un es la cosa algunos es la cosa y aquí tenemos una pista para entrenadores cuando un pokemon hace acta de presencia y combate recibe puntos de experiencia bla 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 sí sí lo que ustedes digan y ahora nos enfrentaremos al cazabichos adelante vosotros podéis viva los pokemon bichos y nos enfrentaremos a la logo y saca word for no creo creo que dar va a tomar yo creo que yo si va a tomar unas vacaciones de cabellas de cabellas agar de esos lugares para dar un no creo que este cuerpo vaya a retorcer debida su habilidad por lo escudo y eso es lo que hay muchos temas que abarcar en este juego por ejemplo lo de las habilidades que esa fue una de las mecánicas que implementaron a la tercera generación no sólo las naturalezas sino las habilidades especiales en la primera y segunda generación no existían habilidades si un movimiento es eficaz es eficaz no hay ninguna habilidad que lo pueda anudar ni nada por el estilo ni que pueda paralizar ni muchos efectos diversos simplemente era los efectos de los movimientos la compatibilidad de tipos y ya en la tercera generación fue lo que llegaron a implementar las habilidades no sólo las habilidades sino la naturaleza una naturaleza que aumenta la necesidad pero baja a otra aunque hay algunas naturalezas que no que no tocan estadísticas que son las neutras vamos a colocar agar de simplemente para que ella gane experiencia nada más aunque bueno con esos votos no hay nada que teme por qué no que yo sepa no conocen ningún movimiento no conocen picotazo venenoso y hay algo curioso hay algo más curioso en la descripción de los datos en la porque es que en la porque es lo escriben como pokemon alga y es un y es un enúfar bueno en su cabeza es un enúfar no parece más un enúfar que una alga lo cual me pareció bastante curioso y también implementaron muchas más mecánicas en la tercera generación a partir de pokemon ruby y zafiro lo que están viendo pokemon esmeralda no es nada más que un de una versión expandida de pokemon ruby y zafiro con con algunos cambios como que la generación han tenido la generación de pokemon han tenido como algunas versiones expandidas por ejemplo la primera la versión expandida con algunos cambios este pokemon amarillo en la segunda generación pasa en la segunda generación con cristal y si guau de algo aprendió a absorber ahora puede absorber como tricot como joshi va a sacar a otro gol por voy a colocar a guarder no me acuerdo si porque agar de contra delanteo gol por simplemente para ganar experiencia pero la batalla la batalla va a ser un poquito demorada ya que nos limitaremos a recuperar salud además de que los pepe de absorber digo de impresionar ya se le acabó ahora dar podría ser frente a los a los a los de tipo normal ya que aprendió a absorber y además de hacer daño pues como su nombre lo dice absorbe la energía del oponente perfecto para recuperar salud aunque no recupera tanto como las vallas o las pociones pero va recuperando poquito a poquito hay movimientos que pueden hacer recuperar energía al usuario sin absorber la del oponente vamos falla vaya 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 que como que el disparo mora algunos gusanos y que les quedan como anillo al dedo ya que esos gusanos por lo general son lentos y los gusanos no pueden aprender ni ninguna mt de ningún tipo solo hasta que llegue a su forma final y no hay excepciones que valga para esos gusanos ahora que el cargo no hubieron en la segunda generación en yoto no hubieron gusanos los gusanos que estaban en la región de yoto son los de la primera generación Caterpie Wither la tercera generación llegó un borbol es el gusano de la tercera generación en la cuarta no como que no no creo que no creo que haya puesto gusanos en la en la quinta si puse un gusano pero es un gusano que puede aprender algunas mts creo yo creo yo a pesar de tener estos pokemon he perdido miserablemente y listo hemos conseguido un antipanalizador por cuestiones de formato hay algunos objetos que han abreviado sus nombres y a partir de la sexta generación ya no abrevian los motes debido a su tecnología vamos a ver que con que nos usamos esta vez si es un slackor lo atraparé no no me interesa vamos a cambiar a darwin olvide que pueda tener picotazo venenoso peor dolor eso empeoró las cosas ya que el emprendimiento me baja la salud no me queda más opción que cambiarán a yo sí yo sí sigue siendo sigue carreglando al equipo le va a tocar le tocará carreglea el equipo debido a que daru recibió daño y encima está envenenado y por si fuera poco perdidos ya no tiene punto de poder de impresionar y no sólo ha envenenado a daru sino también a yoshi y cuanto a su venenoso va a ser un problema que no veas casi casi aumenta el nivel vamos a ver si tenemos lo necesario para sobrevivir sí por qué no la mejor vamos a guardar las pociones sé que esto es unos no sé que esto no es un nos log pero prefiero gastar ahorrar las pociones para los gimnasios para las batallas de gimnasios y ahorita vuelvo volveré y voy al centro pokemon así que ahorita voy a cortar ahí ahorita vuelvo ya regresamos bueno darú está en muy mal estado pero bueno vaya bueno por lo menos puedo dar una valla para usarla para daru y darle una de paso aunque me convendría más tarde vaya melo ya que estas vallas me curan del envenenamiento y ahora sí yo sí aumento de nivel mientras pasa iba mientras estaba de regreso al bosque y aprendió ataque rápido y es un ataque de prioridad y me queda muy bien en caso tal vez que el oponente esté en rojo y sea más rápido que yo que yo sí y y ahí lo culmine de un golpe y uno no hay ni uno hola has visto a un pokemon llamados rumis por aquí no señor me encanta ese pokemon y va a atender tener emboscada pero tú tenías que entrevistarte haciéndote tonto en el bosque batalla no ahora ya me he cansado de esperar así que aquí estoy ahora jajajaja Ven, a que te dé, jalave, palo, ARK. Bueno, ya vamos a preguntar por qué le agrego un ARK a los soldados del equipo ACWA. Bueno, pues esas pintas que lleva, que parece pirata. Y nos enfrentaremos al soldado del equipo ACWA. Y sí, no será la única organización que nos enfrentaremos en esta versión. Bueno, no me conviene tener al Garde frente a un Puchi Hena. Aunque tampoco me convertiría a tener a Daru. Bueno, por lo menos me bajará la presión. Bueno, vamos a usar absorber para... Para si vale. No le bajamos... No, me convertiría más cambia de Pokémon para colocar a Yoshi. Sí. Me conviene. ¿Por qué? Daru por el momento da un... Causa un misero daño. Debido al nivel, claro. Ya luego ya podrá repartir... Repartir gotes. Pero por ahora... Yoshi se encargará de garrillear el equipo. Sigamos absorbiendo. Y con eso acabamos con ese Puchi Hena. Hemos evitado a Puchi Hena. Y... Garde aumenta el nivel 6. Y aprendió confusión. Al fin por la atacar sin ser cambiada. Y... Bueno, vamos a ver. Daru aumento al nivel 8. Perfecto. Guay del Paraguay. Y derrotamos al soldado del equipo Aqua. Eso tiene que ser una broma. Eres muy fuerte, Ark. Brr. Hay que tener valor para entrometarse en los planes del equipo Aqua. Ark. Vuelve a luchar conmigo. Bueno, eso me gustaría. Pero no me queda ni un Pokémon en forma. Ark. Pues... Que sepas que los del equipo Aqua... Estamos tras algo en Ciudad Ferca. Ark. Por hoy. Te perdono la vida, Ark. Uy uy uy. Casi nos lo contamos. Gracias a ti. Este gran hoja no me robó... Unos papeles muy importantes. Para agradecerte tu ayuda. Quiero darte esta Super Ball. Versión mejorada de la Poké Ball. Super Ball. ¿No ha dicho ese matón del equipo Aqua que buscaba algo en Ciudad Ferca? Uy 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 uy. Esto es muy serio. No hay tiempo que perder. Parece que los del equipo Aqua van a... Traman algo. Eso es seguro. Y no son los únicos que nos encontraremos. Ya por fin Garde podrá luchar sin ser carrileada. Bueno, aunque... Aunque no creo... No hay que cantar victoria al respecto. Si llevas Pokémon Bichos a la escuela. Te haces con un club de fans. Puesulture. ¿Vale? 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 Cazapichos Jaime. Va a sacar a Niqa. la verdad no sé si conviene dejar agar de frente a escénica bueno por la fórmula por la venta de tipos por supuesto por el momento garen por momentos este tipo psíquico hasta desde la tercera sala quinta ya partiduras está gracias al que cuadra que fue implementado en la cesta ya se convertirá en tipo a da bueno y así podría aguantar mando ataques entre comillas los ataques del tipo siniestro el bicho respectivamente sigamos por el momento no ha causado ningún problema ahora que lo pienso mi equipo está aún tiene una respuesta hacia los tipos dicho por el momento ahora que con ahora que me doy cuenta pues tengo que cambiarlo sí o sí tengo que cambiar agarre sí o sí voy a colocar a yo sí dar un podría pero podría ser la misma historia pues chupavidas vamos a absorber de energía chupavidas vamos a absorberle la vida a ninca y acabamos con este y ganamos a jaime si quiero con si quiero conservar mi club de fans no puedo perder y ganamos 96 poques y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like super efectivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esto es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego